El día de hoy haremos un helado rulés con toda esta mezcla de helado. Helado de crema de leche con trozos de cereza y dulce sabor chocolate. Suena bastante bueno. Aprobadlo. Un, dos, tres, para adentro. Helado de grasa de vegetal sabor a leche condensada. Vamos a ver a qué sabe la grasa. Ay, no me gusta. Si te comes todo este helado, ¿también te pones bien pedicure? Entonces uno adentro. Ojo, que ese helado tan chiquito, uno solo, vale casi lo mismo que uno así de grande. Vamos a ver si vale la pena los 250 balos con el botecito. Vamos a darle. 3, 2, 1, ahora. Ahora es momento de que ustedes conozcan la nueva marca de helado rulés, Ice Cream Rulés. Mira nada más qué bonito. Uy, se ve delicioso. Te lo puedes llevar a tu casa si es que eres la persona que más comenta en este video. Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de nosotros, Los Rulés. Este es un video que ustedes han pedido mucho. Houston se dedicó a comprar estos bonitos helados y buscó versiones de Navidad. Pero, ¿qué onda con las marcas de helado que no hacen helados de Navidad? Vamos a ver cuántos aguantan uno encima de otro. Uno, dos, tres, cuatro. No, güey, se va a abrir uno y va a manchar su manchadero, no. ¿Cuál es otro? ¿Cuál es otro? Yo lo detengo. ¿Uno de conejo? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Con cuál vamos a empezar? Tengo aquí uno que es de horchata de cielito querido. Abuelita de Batman. ¡No, güey! ¡Chocolate abuelita! ¡Chocolate abuelita! ¿Cuál probarían primero? ¿Chocolate abuelita? Si alguien no conoce esta cafetería, es una cafetería, según yo, mexicana. El frappé de horchata es muy famoso y por eso hicieron helado, ¿no? ¡Mmm! ¡Guau! A mí no me encantó. ¿No? ¿Qué es Team Jamaica? Comen acá abajo ustedes que son Team Jamaica o Team Horchata. El día de hoy haremos un helado rulés con toda esta mezcla de helados. Voy a compartir. ¡Uy! Pensé que no se los iba a pasar. ¡Ya listas a comer! Siguiente helado. ¡Chocolate abuelita! Para el frío del corazón. ¡Ese chato está vacío! Este helado está más abajo de la mitad. Y les vamos a dar contexto de por qué fue. El día de ayer tuvimos una carne asada aquí en la casa, bastante armada al último momento. Y nuestros amigos abrieron el congelador y descubrieron que tenemos muchos helados. ¡Se ching***an el de chocolate abuelita de Batman, güey! ¡Está de él! Tiene pedazos de chocolate abuelita adentro. No sé si chocolate abuelita existe en todo el mundo, pero en México es un chocolate muy famoso porque se hace con leche en la estufa. Vamos a echarlo todo. Sí, para que le dé buen sabor. ¡Siguiente helado! Este está bueno. ¡Conejito turín! Tiene como pedacitos de chocolate y eso está rico. Pero siento que no es tan dulce como otros chocolates. Sabe a chocolate conejito. Si te gusta el chocolate conejito, te va a gustar. Te va a gustar. Vamos a echar unas bolitas. Yo no sé si es bolitas como tú. Vamos a darle paso a algo que no sé si me va a gustar. Este es de la lechera, pero en realidad es sabor mango. ¡Dulce de mango! ¡Vamos a probarlo! Sabe como a esta paleta que tiene amarillo afuera y crema adentro. ¿A chemis? ¡Sabe a chemis! No, jamás. ¿Cómo crees? Pruebenlo. Esto es... Esto sabe a crema. Al segundo ya le dio asco. El mango es la mejor fruta, sí. O las uvas. ¿Cómo las manzanas? El higo me encanta. Aquí mi compa de los gustos raros que dice que las manzanas es la mejor fruta. Mi helado favorito en la vida es este. Sabor chocomenta. A mí pocos de chocomenta me gustan. Vamos a probar. ¿Estás listo? Venga. A ver. Probando. Está muy fuerte la menta, ¿no? Ay, tengo que decir que no está tan rico como otros. El sabor de la menta no está tan cool. El chocolate, pues sí, pero la menta está demasiado fuerte. A mí no. Ay, no, Diego. ¿Qué es eso? Eso le va a dar sabor a todo el helado. No, Diego. Le tienes que echar una bola bien, güey. Ya, poquito más. Una bola. Ahí está. Siguiente. Ben and Jerry. Esto se supone que es de Cherry García. ¿Qué es eso? No sé. Helado de crema de leche con trozos de cereza y dulce sabor chocolate. Es muy interesante. Suena bastante bueno. Ah, probadlo. No. Pues tiene pedazos de cereza y se siente fresca la cereza. No se siente congelada. Felicitaciones al señor Ben y al señor de ayer. Pero este sí échale bastante, bastantito. Y se le deja caer bastantito. Tengo acá otro que se llama chocolate chip cookie dog. Helado de crema de leche sabor vainilla con masa de galleta y trozos de dulce sabor chocolate. Te estás perdiendo de algo espectacular. Es como comer una galleta que no metiste al horno, la metiste aquí. Están cabr**os los helados de Ben and Jerry. Ustedes comenten acá abajo si ya probaron estos helados porque están muy buenos. El siguiente, de leche carnation. No se me antojo con helado de eso. Con trozos de almendra y nuez. Es de tía, le faltó pistache y le va a gustar a Pau. Ya vamos a probar el helado de Pau, digo de tía. Está bueno. Sabe a helado de nuez. Bolitas de helado. O sea, esto iba a estar padre en bolitas. Y Jorge ya terminó echando pedazos de caca en el lado. Ahora tenemos pingüinos. Guau, no puedo creerlo, güey. De entrada se ve espectacular porque tiene un pingüino aplastado arriba. Pues así como que espectacular no se ve. Se ve medio hecho caca. No me digas que no se te antoja probar esto. Güey, me urge probarlo. Dale like a este video si también se te antojó probar el de pingüinos ya. Un, dos, tres, para adentro. Amigos, está delicioso. Felicidades al señor pingüino por congelarse. Porque qué bárbaro. Ahora vamos a poner a comparar el de chocolate delicioso que acabamos de poner con dos de chocolate que tengo aquí. Cremísima de holanda sabor chocolate y cremísima de holanda sabor chocolate cero azúcar. ¿Sabrá diferente? De color el cero azúcar es más claro que el otro. Vamos a probar al sabor. Los helados de holanda tienen mucho aire. Los baten mucho para que tengan mucho aire y como que esté esponjado. Es crema con aire congelado. Por eso cuando sacas la caja del congelador se hace chiquito el helado porque se poncha. Vamos a probar el siguiente. Intercambiamos heladito. Sabe exactamente igual pero como que el de chocolate le subieron tres rayitas de sabor. Sin azúcar y con azúcar. Pues le hubiéramos echado de uno, ¿no? Nada más. O sea, aquí ya. Helado de grasa vegetal sabor a leche condensada. Es helado sabor galáctea, la paleta de Nestlé. Vamos a ver a qué sabe la grasa. Probando. Con un toque de sabor a leche. Ay, no me gusta. Sabe a leche con azúcar. Es como si hubieras puesto un vaso leche, azúcar, le mueves y a eso sabe. Es básico el sabor. Oye, tienes uno de una abejita por ahí que se ve sabroso. Para los que no son de México y no conocen Nutrisa porque según yo Nutrisa solo está en México. Es una heladería muy famosa de helado de yogur por lo que pienso que este es un helado de yogur. Helado de yogur, sabor zarzamora. Helado de yogur normalmente suave, ¿no? Ay, raro. Ah, qué es eso. Es que, ¿sabes qué? No, espera. Venimos comiendo muchos helados dulces con demasiada azúcar y esto casi no tiene azúcar y sabe a yogur como muy ácido. Al principio hasta pensé que era otra cosa, güey. Me salía fabuloso. ¿A detergente de baño? Ajá, me salía a detergente, güey. Ya, prueben el de Nutrisa. Vamos a probar otro que se me quedó un sabor asqueroso. Mira, este que le he hecho el feo desde que llegó. Brownie. Es que, güey, hasta la etiqueta no llama la atención. Vean cómo se ve, se ve muy chonky. Órale, está buenísimo. Lo juzgué por su empaque. Nunca juzgues a un libro por su portada ni a un helado por su bote. Vamos a echarle harto de esto porque sí está bueno. El siguiente, Snickers. Holanda compró la marca Snickers y dijo, vamos a hacer un helado de eso. Así como que haya comprado la marca, yo creo que le pidió una licencia. Yo le agarré con tantito. Vamos a ir probando. Está buenísimo. Le hace falta pedazos de chocolate Snickers. No, sí está muy bueno, güey. Sí sabe porque sí tiene cacahuate salado adentro. Entonces eso hace como el contraste que el Snickers tiene. Está bueno. Hay que echarle. Estoy seguro que a las tías les va a gustar el siguiente. Un clásico de clásicos. El Napolitano. Y además nos trajeron el bote grandote. Está que hay uno sin azúcar. ¡Ah! La diferencia es que nada más no tiene azúcar y pues está más enano. Ahora no la voy a regar. Voy a probar primero el sin azúcar. A ver, déjame probar. Voy a hacer el barrido como todo. Eso es un caso interesante. Si tú compras un helado Napolitano y viene de tres sabores, te quieres servir de los tres sabores, ¿no? No. Suro el freso. No, yo todo menos. ¿Ustedes cómo se comen el Napolitano? Todo junto, lo revuelven uno por uno. Yo me lo como uno por uno. El sin azúcar está muy bueno. A ver, es que... Ay, pero no agarras este chocolate, ¿ves? No, me equivoqué. ¡Wow! ¡Me gustó más del otro! El chocolate mata todo. Tienes que comértelo por separado. ¿Y cuál le vamos a echar? Light o no light? No light. Ahora, de los tres sabores. Unidos, como no les gusta. Es de super tía el helado de lechera. Eso no quiere decir que sea malo, recuerden. Vamos a probar el helado de lechera. ¿Se te antoja la lechera? Me encanta la lechera. ¿Así que te gusta? Ya un poquito, estoy harto de helados. A ver, no, 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 no. Pues deli. Pero sabe a un helado bueno de vainilla. Ay, pero al final te dije el sabor a la lechera que no me gusta. La lechera es deliciosa. Y este helado, bravo, ¿eh? Pero no lo he dicho al final. Porque se va a revolver. No, claro. Y ya no vas a ver feo. Le va a dar un dolce gusto. Vamos a abrir este de Baileys que desde hace rato me tiene en serio con ganas de probar. Si te comes todo este helado, ¿también te pones bien pedicure? Les dos uno adentro. No me imagino Baileys. ¡Qué cosa tan fea! Es de tío. ¿O sea, cuál es la diferencia de tía y tío? Este es más señorial. Se lo come con un puro, sí, claro. De verdad, de Red Velvet no me sabe nada. Sabe mucho más a Baileys o más cafezoso. Yo no soy fan de Baileys, entonces tampoco me gusta mucho. Y sí sabe mucho a Baileys. Si te gusta el Baileys, te va a gustar. ¿Y sabe a licor? No, no sabe a licor. No sabe a licor. No tiene nada de alcohol. Ha llegado el momento de comparar dos grandes marcas. Mordisco y Oreo. A mí me tocó Oreo. Ustedes lo conocen. Es una de nuestras galletas favoritas, evidentemente. Y a mí me tocó Mordisco, que es una galleta, pero que se guarda en el refrigerador porque tiene helado en el centro. Pues sabe a Mordisco. Creo que esto era muy fácil de hacer porque nada más le meten al mismo helado del Mordisco la galleta y listo. Ya sabe a Mordisco. Este está muy bueno. Sabe a vainilla, pero tiene pedazos de Oreo y eso está muy bueno. Pero este no es de Oreo. Solo tiene. Solo tiene Oreo. No, pues sí tiene mucha Oreo, ve. El Mordisco justo quise sacar. Mira, también tiene pedazos de la galletita del Mordisco. Este está seguro que no sabe a Oreo. No, el de Oreo sabe a vainilla con galleta de Oreo, pero no sabe a Oreo. Chavochos, va para adentro. Vamos allá con un helado de Nestlé que se llama Cupcake de vainilla y fresa. No tiene como pan, pero sí tiene como algo adentro, como una mermelada o algo así. Sabe como a pastel de 15 años de mis primas. Qué bueno está, sí sabe a Cupcake. Sí, está rico, pero no, no es de mi gusto. Yo prefiero uno más creativo. Comparemos ahora Crunch con M&M's. Dos grandes marcas que también ya decidieron vender su licencia para que Holanda le salga al lado. Obviamente el de M&M's va a tener M&M's adentro. Vamos a probar. Voy a probar mientras tanto yo el de Crunch. Cuatro M&M's en una cucharada. Ahí lo tiene usted. Trae pedazos de chocolate. Bueno, vamos a echarle. Tampoco vamos a hacer desperdiciar. Aunque este también te regala un pedazo, porque dice precio especial. Aquí hay uno que me emociona, pero tengo que ser sinceros, amigos. Ya está probado. Este, si quieres, pruébalo, pero no puede ir ahí. ¿Qué no? Porque este es nieve y eso es helado. A ver. Quisiera decirles, guau, sabe a tal, pero yo ya sé que sabe. Y tengo que confesar que es mi helado favorito hasta el momento. Bueno, sé que no es helado. Nieve favorita. Sabe delicioso. Sabe realmente como si te estuvieras comiendo un lápiz. ¿Por qué de este no dices que es de tía? El lápiz es más viejo todavía que el mordisco. Ah, pero no tiene que ver la edad. Pau tiene como 12 y le gustan las manzanas. El sabor lápiz es grosella y naranja. Ay, no, esto no es de naranja. Como de mandarina, sabe más ácido. Le tengo que echar un poco, mira, así. Un binomio perfecto. Binomio. Ahí está. Es momento de probar cuatro minis. Estos empaques chiquitos que venden en el supermercado. Ojo, que ese helado tan chiquito uno solo vale casi lo mismo que uno así de grande. Pero es que la calidad es diferente. De este lado, por lo menos los que yo abrí, son dulce de leche y cookies and cream. Yo tengo vainilla y caramelo y macadamia. Yo voy a empezar por la nuez de macadamia. A ver, el cookies and cream. Macadamia. Perdón, pero sí, la diferencia es barba. La leche, como el helado de crema y así, sabe muy diferente. A ver, voy a probar el de vainilla y caramelo. El vainilla y caramelo yo también. Uy, está bueno. Nunca pensé que me fuera a gustar tanto porque no soy tan fan de la vainilla ni del caramelo. Mira qué diferencia de sabor de vainilla. A ver, ¿este de qué era? Dulce de leche. Pruébalo. ¿Qué tal? Ay, no. No, no. Llevando la contraria desde 1988. ¿El mejor? Dulce de leche. No. Vainilla y caramelo. Ah, porque además es vainilla, caramelo y brownie. Y por ejemplo, si este cuesta lo mismo que uno grandote, ahí tú tienes uno que dice Irish Whisky. Y es de la misma marca. Entonces, ¿cuánto cuesta el grande? No. ¿Qué? Y lo pruebe. Vámonos. Vamos a ver si valen la pena los 250 baros por el botecito. Búscale los waffles de chocolate. Sí valen la pena. Sí sabe a whisky, güey. Y los chocolatitos waffles están muy buenos. Felicitación, señor. No quiero decir valen la pena los 250 baros, pero chavos, yo sí los pagaba. Ya le eché 80 pesos de helado ahí en esa cucharada. Mira cómo tiramos este. Qué golpe de eso. Ya, ya, ya. Fíjense lo que tenemos que hacer para crear un helado. Eres bueno para el golpe del helado. Están todos los helados en el bowl y ya tenemos todo listo para hacer un solo helado y mezclar todos estos. Porque se trata de mezclarlos y probar la mezcla real. Compré esto que es para hacer literalmente un helado. Aquí tienes que voltear todo el helado. Y esto es un envase de metal que se va a congelar con todo el hielo que le vamos a meter alrededor. Y vamos a vaciar esto entonces. Si le cae, le va a caer a Diego. ¡Ay, no! Préstame la cuchara. ¡Ahí está! ¡No! ¿Va a caber todo? Ahí ya dice Máximo, ya. Lo que sigue es ponerle hielo alrededor de esta base de madera. Le voy a echar un poco de calculas. Dale, dale. Un poco más. Le tienen que echar sal de grano. Ojo, tapen bien el helado. No le vaya a caer sal. Es momento de ponerle la máquina. ¡Ah, es electrónico! Entonces no tiene nada que ver con artesanal esto. Vamos a darle. ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Oh! ¡Está girando el bote! Le damos la bienvenida al micrófonito estrella. Te hago entrega del micrófonito estrella. Escucha cómo se está escuchando acá adentro. La pregunta es cuánto se va a tardar. Como unos 20 minutitos. Corte y regresamos. Ahora es momento de que ustedes conozcan la nueva marca de helado rulés, Ice Cream Rulés. Mira nada más qué bonito. Uy, se ve delicioso. Usted lo puedes llevar a tu casa si es que eres la persona que más comenta en este video. Evidentemente no va a tener helado, pero lo vamos a poner porque se derrite. Imagínate que vive en Arabia Saudita, el pobre rulés. Te vamos a mandar la cubeta de Ice Cream Rulés, pero le vamos a poner algo adentro. Comenta mucho acá abajo cuál de todos los helados que viste en este video es tu favorito. Pero va a ser al que más comente, ¿ok? Cuando esté terminado el helado de congelar, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a poner en este bote, pero no sin antes colocarle galletas que son tipo brownie y unos cuantos gancitos. Una cama de gancitos en la parte de abajo. ¿Machacados o nada más así? Yo digo que así, ¿no? Listo, cama de gancito al fondo de este helado. Vamos a echar las galletas con un orden bárbaro. ¡No, ya te tengo el helado! ¡Ay, ¿por qué? ¿Quién puso la regla? Yo quiero que te haya... ¿Cómo ves? Acércate cámara para ver el resultado todos juntos y decepcionarnos o alegrarnos al mismo tiempo. Una, dos y tres. A ver, pues te mueres. Eso sí se ve como si ya estuviera hecho. A ver, lo voy a probar yo con la cuchara. Tú pruébalo con la espátula. Vamos a probar. Una, dos, tres. Está bueno. Sabe mucho a chocolate, abuelita. ¿No te gustó? Sabe a chocolate, muy a chocolate. Sabe muy a chocolate. Ya me gustó, ¿eh? Sí, sí está bueno. No les hagan caso. Vamos para adentro. Vean, por favor. Ahí está. Listo para adentro todo. Pues está listo, amigos. Lo que resta es probarlo, pero dentro de nuestros capacillos. ¿Se llama capacillos? No. No se llama capacillos. Canastita. Canastita. Ah, ¿no se llamaba capacillo? Una bolita. Otra bolita. Ahí te va. Otra bolita. Todavía medio derretido. Todavía medio derretido. Se me vino un pedazo de gancito, güey. Vamos a probar. Me tocó una galleta completa de esto. A mí me tocó un gancito completo. Ay, no, ese se lo pusiste tú. ¡Qué delicia! Comenta aquí abajo si se te antoja este delicioso helado. Y si te gusta que hagamos este tipo de videos. Recuerda que vamos a mandar un bote como estos, no con helado porque se va a derretir, pero sí con una sorpresa dentro de nosotros. Si comentan muchísimo acá abajo cuál es su helado favorito de este video. Recuerden que vamos a mandárselo al que más comente. Y ¿saben qué, Rulés? ¡Los amamos! ¡Adiós! Pruébateme. Tengo que hacerme la prueba de la diabetes. En este momento. Mira, pícame. No, sale azúcar. Así. Pícame. 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 Otro año y me abrazas entre los recuerdos que hasta hoy me acompañan. Otro año se escapa. Por hoy celebremos hasta la mañana.